El abasto de agua a la población de San José de las Lajas transita desde hace años por una etapa de dificultades a partir de la poca disponibilidad de vital líquido debido a roturas en las redes hidráulicas y fuentes de abasto. Hoy las cifras son insuficientes a partir de la demanda de una ciudad que crece. Estamos frente a una comunidad que se ha formado a partir de los años 90 y el problema latente ha sido el agua. Por aquí han pasado ya cinco delegados y es el planteamiento que se le ha hecho en cada rendición de cuenta y ninguno se ha resuelto y no llega el agua a esta comunidad. Al seguir la ruta del agua se aprecia un complejo desafío para la gestión sostenible de los recursos hídricos en aras de dar respuesta al crecimiento económico y al desarrollo social de la cabecera provincial de Mayabeque. Aquí el problema del salidero este es el problema de las bocinas de las tuberías estas. Esto lleva años sin trabajar las tuberías estas y es lo mucho salidero que tiene. Entonces es mucho 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 el agua que botan desperdiciando el agua. Hay problemas con el abastecimiento con el suministro por rotura en los pozos y debido a la falta de combustible que nos ha informado hidrología pues hay problemas con las pipas en cuanto al abastecimiento. Telemayabeque ha tenido serios problemas desde el mes de enero con la entrada de agua al canal. Esto es debido a que la cometida principal no nos está entrando. Tenemos dificultades con la entrada de agua por pipa también porque tenemos que entender que es una provincia muy grande que tiene déficit de agua. La dificultad con el abasto de agua en San José de las Lajas es una tarea pendiente para los especialistas de recursos hidráulicos. Hoy presenta dificultades de avería en conductoras fundamentalmente de hierro fundido que esos salideros en esos tipos de conductoras se suprimen con plomo. El plomo es el material fundente donde se le derrite y se le pone en las bocinas que es con lo que se hace la junta. Y hoy es un recurso que también está un poco carente. No tenemos lo suficiente para satisfacer la demanda de todos los salideros que tenemos. Pero hemos estado priorizando fundamentalmente los salideros más grandes donde se pierde un mayor volumen de agua. Todos estos sistemas tienen 60 años de explotación y más. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Unir la conductora de la cerámica y de gran panel en una sola conductora de 300 milímetros. Ahora nosotros contratamos a los para hacer un estudio diagnóstico de toda la abasto de agua en San José donde se va a rediseñar toda la red. Y si hay que aumentar algún pozo o si hay que cambiar alguna conductora o si hay que hacer... O sea, de ahí se va a decidir, ese estudio es el que nos va a decir a nosotros qué estrategia vamos nosotros a tomar y ellos van a proyectar lo que hay que proyectar. El equilibrio entre el abastecimiento de agua y el crecimiento poblacional es fundamental para construir una sociedad próspera y sostenible. En estos pilares se fundamenta la hoja de ruta propuesta por las máximas autoridades del país. Yaremi Madero, en directo.